Han salido nuevos requisitos para instalar Windows 11 oficial y con ello el programa para comprobar si tu PC es apta para la actualización Pero también en este video te enseño a saber si tienes el TPM 2.0 y poder activarlo Vámonos con esa intro Y comenzamos Muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente video informativo pero también es un tutorial para saber si tienes lo que es el TPM 2.0 poder activarlo Bueno vamos a pasarnos directamente ya al grano porque hay excelentes noticias Ojo para las personas que pensábamos que era un requisito totalmente recomendable poder tener la versión 2.0 del TPM Déjame decirte que será totalmente opcional Vamos a irnos ya de grano porque justamente se editó ya lo que es la página de los requisitos y las especificaciones mínimas de hardware Y bueno ya sabemos lo clásico, lo elemental, procesador de doble núcleo de 1 GHz y 64 bits 4 GB de memoria RAM, 64 de almacenamiento, gráficos compatibles con Direct 12 Con controlador WDDM 2.0, pantalla de al menos 720 de al menos 9 pulgadas de diagonal UEFI, la capacidad de arranque seguro Y bueno también lo que es el TPM 2.0 Que ojo es totalmente opcional, es lo recomendable Ojo es lo recomendable Más sin embargo en la ya nueva editada página de soporte destaca que con la versión 1.2 también se puede Así es que mira ya sabemos esto hay que destacar que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo Ahí en la descripción los requisitos para poder instalar el Windows 11 oficial Sabemos de primera mano que el TPM es el acrónimo de bueno el módulo de la plataforma de confianza Un sistema basado en un chip Un criptoprocesador seguro para almacenar claves de cifrado con el objetivo de proteger la información Bueno implementado en el 2016 Y hay que destacarlo que en la nueva página de soporte pues mira ya están ahí desplayando que De hecho hay un suelo duro y un suelo blando en el suelo que va a ser duro Ojo así le destacan ahí en esa página que obviamente que va a ser un poco forzoso ahí Pues se destaca que con el TPM 1.2 pues si podrás actualizar a Windows 11 Te estará apareciendo ciertas leyendas de seguridad que obviamente bajo tu propia responsabilidad poder migrar a Windows 11 Será un poco forzoso por eso le llaman el suelo duro Y luego después el suelo blando que sin ninguna clase de problemas teniendo lo que es el TPM 2.0 Y todas las especificaciones antes mencionadas pues no tendrás ninguna clase de problemas de migrar a lo que es el Windows 11 En el caso de que no seas compatible con TPM se te estará apareciendo que no se encuentra el módulo de la plataforma segura Compatible compruebe que tu BIOS tiene lo que es TPM 1.2 o posterior y poder activarlo Esto ya lo veremos un poco más adelante poder activarlo poder comprobarlo A partir de esto como he dicho son los nuevos requisitos de la página de soporte que se lanzó recientemente Hace unas horas y también ya destacaron toda la lista de soporte para los procesadores de Intel Que van a poder soportar el Windows 11 Te lo voy a estar dejando tal cual ahí No voy a estar mencionando cada uno de ellos Pero mira estarás viéndolo tal cual Te voy a estar dejando también los enlaces abajo en descripción El soporte para procesadores Intel También el soporte para los procesadores AMD Y sin embargo la propia Microsoft apunta que el instalador de Windows 11 Podría permitir que otros procesadores más antiguos den el salto a la nueva versión del sistema operativo Pero sin detalles de la razón exacta ni como será el soporte a largo plazo en esos procesadores Así es que ya está la lista completa de procesadores Te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción del documento oficial de Microsoft En cuanto a la lista de procesadores Y también el nuevo documento en cuanto a los requisitos Donde han incluido ahí lo que es el TPM 1.2 Y opcional ahí lo han destacado También los tweaks de ciertos analistas que han destacado Que no es forzoso lo que es el TPM 2.0 Ni tampoco el TPM 1.2 No son forzosos lo han destacado ellos Y bueno simplemente te encontrarás con advertencias de seguridad Pero no es forzoso Obviamente lo que sí es Es que ya se destacó la lista de procesadores compatibles Y bueno obviamente lo demás que ya sabemos Y después Bueno obviamente ya destacando lo siguiente Sabemos que el día de ayer se lanzó una herramienta De la cual obviamente te está advirtiendo Que pues la comprobación De si eres compatible o no para la actualización de Windows 11 Este programa tal cual se destacó el día de ayer Realicé un video detallado Un directo en el canal secundario Te lo voy a estar dejando abajo en la descripción Donde me desplayé demasiado Ahí respondiendo varios comentarios Ahí destacando un poco más acerca de este programa Que se llama PC Health Check La comprobación del estado de la PC Y bueno sin duda Pues mira a algunas personas les funcionó A otras no tantas personas Que si saben que cumplen con todos los requisitos Les marcaba que tenían Que este equipo no puede ejecutar Windows 11 Mientras este equipo no cumpla con los requisitos Del sistema para ejecutar Windows 11 Seguirá recibiendo actualizaciones de Windows 10 Sin problema Pero que pasa si yo tal cual cumplía con todos los requisitos Porque parece esto Pues déjame decirte Esto es básicamente un problema del programa Y se va a actualizar el día de hoy O el fin de semana se va a actualizar Así lo han destacado Hay que destacar lo que si tienes Lo que es el TPM 2.0 Y cumples con todos los requisitos Pero te marca ahí Pues tremendo error Es culpa del programa No te preocupes Y también si tienes lo que es el TPM 1.2 Y claro que sí Cuando ejecutas lo que es el programa Pues te marca también un error Esto es porque el programa no está actualizado Obviamente a los nuevos requisitos Y es claro Que te va a querer encontrar Lo que es el TPM 2.0 Al no encontrarlo Pues te va a marcar tremendo error Finalmente Ya entrando a la parte de tutorial Pues ya sabemos Es todo esto del TPM 2.0 TPM 1.2 Este módulo de plataforma segura Una tecnología diseñada Para ofrecer funciones de seguridad Y bueno, sin duda Habrá personas que odien esto Esta palabra TPM 2.0 Por haberla incluido Microsoft Como un requisito Para el nuevo Windows 11 Hay personas que sin duda Seguramente la tienen Tienen lo que es el TPM 2.0 Pero lo tienen totalmente desactivado O ni siquiera saben Cómo poder consultar Si tienes la versión 1.2 O la versión 2.0 De primera mano Vamos a ver Cómo poder comprobar Si tienes lo que es el TPM 2.0 Para ello Logo de Windows Más la R Y ahí Tal cual Escribir lo que es TPM.msc Dicho esto Vamos a darle a aceptar Y hay que localizar La información de fabricante Del TPM Ahí podemos encontrar Versión de la especificación 2.0 De esta manera Comprobamos que en efecto Está activado Ahí está presente Lo que es el TPM Por otra parte También hay otra opción Para poder comprobar Si tenemos el TPM activo Para ello Vamos a irnos A lo que es configuración En el apartado De seguridad De Windows Hay que desplayarnos En seguridad Del dispositivo Hay que encontrar Donde dice Procesador de seguridad Y hacer clic ahí En los detalles Del procesador De seguridad Podremos ver La versión Con la que contamos Y ahí Nos desplaya Que la versión De la especificación Es de igual manera 2.0 Quiere decir Que no hay ninguna Clase de problemas Que está presente El TPM Y también Está activo Pero que pasa Porque va a haber Personas Va a haber usuarios Que traten de consultarlo Por estos métodos Y sin duda Les aparezca Algo como esto Que les desplaya Que dice Pues mira El dispositivo No cumple con los requisitos De seguridad De hardware estándar Los dispositivos Tienen otro hardware Integrado Que Windows usa Para proporcionar Protección adicional Esto quiere decir Que el TPM No está activo En tu ordenador De tu computadora Simplemente eso O también Que no tienes el cheat Por lo cual Pues hay que realizar Lo siguiente Hay que irnos A la BIOS Y para esto Va a depender demasiado De la computadora Que tengas No puedo realizar Un video De una en específico Vas a tener que buscar Como poder entrar A la BIOS En diferentes modelos Pues obviamente F12 F11 Entrar directamente Ahí a la BIOS Y bueno Ahí por ejemplo Imaginemos esto En diferentes escenarios Por ejemplo En una ASUS Podemos entrar A las opciones avanzadas En el Bens Y encontrar la sección De trusted computing Si perdón por el inglés Pero es lo que hay Y habilitar Lo que es el TPM Support Cambiando lo que es De disabled A lo que es Enable Guardar los cambios Reiniciar Y de esta manera Ya estará totalmente activo Por ejemplo En el caso de las MSI También Buscar la opción De trusted computing Habilitar lo que es El TPM Cambiando la opción De security device support De disabled A enable En ese caso Y en las Lenovo Entrar al menú De seguridad Y navegar Hasta encontrar La opción De security Sheet selection Y ahí Pues elegí La opción De intel PTT Y PSP FTMP Si tienes un procesador AMD Ahí darle Para guardar los cambios En HP Es básicamente igual Irse a seguridad Activar TPM Cambiando la opción TPM De state A básicamente Enable Ahí guardar los cambios Y en Dell Ubicarlo En la opción De seguridad Busca la opción Finger TPM Cambiando De disable A enable De esta manera Pues ya tendremos Activado Lo que es El TPM Ya dependerá Buscar obviamente Si es 1.2 O 2.0 Y también hay otra manera Ojo También existe otra manera De poder activar El TPM Desde el sistema Desde el propio sistema Desde el editor De directivas De grupo local También es posible Hacer esto Para ello Hay que escribir GPDIT Punto mcc Ya sabemos En el apartado De ejecutar Y bueno Hay que explayarnos Hasta configuración Del equipo Plantillas administrativas Componentes De Windows Cifrado De unidad Big Locker Unidades De sistema Operativo Hacer clic Donde dice Requerir La autenticación Adicional Al iniciar Dar clic Ahí Y bueno En esa ventana Pues nos aparecerá Ahí Bien Como deshabilitada O no configurada Podemos darle ahí Enhabilitada Hacer clic En aplicar Y luego En aceptar De esa manera Tendremos activado Lo que es Es el TPM Así es que Pues mira Es lo más recomendable Poder tenerlo Porque es un Si bien es cierto Que con los nuevos requisitos Ya se sabe Que esto es Pues recomendable Opcional Y pues ya sabemos El otro escenario Que si no tienes Prácticamente Será algo Un poco riesgoso No sabemos En qué medida Pero será algo Riesgoso Entonces Sería lo fundamental Que se tuviera Mínimo El 1.2 Y si se tiene El 2.0 Sensacional Todo genial Para poder migrar A lo que es El Windows 11 Y nada Finalmente me despido Recuerda Como siempre Suscribirte De activar La campanita Las notificaciones Y nos vamos a ver En un próximo video Más ser tutto Fuera Peace out Outro